Pondré en la empresa mi fe y mi honor, y si al cabo salgo vencedor. Es tu cariño la recompensa, y si hoy sombras tiene el alma mía, luz y alegría serán su amor. Yo mostraré a la corte, mi indomita pujanza, y habrá memoria de mi venganza. Yo arrasaré penecia, y al poder de mi brazo la corte necia sucumbirá. Amor del alma mía, tan grande es mi tristeza, como ha de ser un día mi arrojo y mi fiereza. He de alcanzar, adorada mujer, mis amores vengar contra todo poder. Al maia rojo pondré, no me falta valor, y triunfar lograré. Yo arrasaré penecia, y al poder de mi brazo la corte necia sucumbirá. Por su amor lucharé, no tendré temor, porque busco en premio la luz de tu amor. Y la luz de tu amor brillará mejor, si sabe avivarla mi dulce calor. Luchar, luchar mi adorada, será mi honor. Pelear yo sabré por salvar tu amor, tu salvador seré. Y al pelear, yo triunfaré. Pelear yo sabré por salvar tu amor.